¡Woo! ¡Baby! ¡Yeah! ¡Let's go! ¿Quiere que sea chivirita? ¡Putona! ¡Papi! ¡Ven y detona! ¡Hertanda! ¡Estoy haciendo TikTok! ¿Ahora qué pasó? ¡Soñé una sábana blanca! ¡Eso quiere decir que alguien en esta casa está embarazada! ¡Embarazada! ¡Ay no! ¡Dios me libre de eso! ¡Yo ni novio tengo! Y aparte tú terminaste con Gilberto hace un mes ¡Ay Gilberto! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿No estás hablando con Gilberto otra vez verdad? ¡Ya sabes lo que nos hizo! ¡Nos quitó la casa! ¡Ay mija! ¿Cómo crees? ¿Yo hablando con Gilberto? ¡No! Gilberto es feo, naco, horroroso Lo quería Pero no, ya no hablo con él ¡Más te vale! Como dijo Dua Lipa ¡No cojas a Gilberto y menos de su tripa! ¡Ay Gilberto! ¡Cómo te extraño! ¡Eras feo, ladrón, enano! ¡Te apestaban las patas! ¡Pero igual yo te amaba! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me estás amando! ¡Gracias Padre mío! ¡Alabado sea Cristo! ¡Aló! ¡Qué suerte! ¡Me estuve acordando de ti! ¡Sí! ¡Es que has dejado tus boxes aquí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Cómo te extraño! ¡Te extraño mucho! ¡Oye ma! ¿Qué es eso? ¿Con quién está hablando? ¡Sí Gilberto! ¡Nos vemos hoy en la tarde! ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Mami! ¿Con quién estás hablando? ¡Vente! ¡No mami! ¡Sí! ¡Aquí está la Fernanda! ¡Ya le voy a mandar saluditos! ¡Sí! ¡Toma toda tu pastilla! ¡Y también cuídate mucho! ¡Chao mami! ¡Fernanda! ¡Eres una escandalosa! ¡Estoy hablando con tu abuela! ¡No mami! ¡A mí no me quieras ver la cara de tonta! Bueno, tengo cara de tonta, pero ya. ¡No! ¡Escuché la voz de un hombre! ¡No era la de mi abuela! ¡Yo hablando con hombres! ¡Cómo te atreves! ¡Estás loca! ¡Era tu abuela! ¡No te creo nada! ¡Préstame tu celular! ¡A ver Fernanda! ¡Respeta mi privacidad! ¡Yo jamás he estado cogiendo tu celular! ¡Y peor aún! ¡Nunca he visto los packs que tienes guardados en una carpeta llamada no entrar! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Uy! ¡Algo me está ocultando! ¡Y lo voy a investigar! ¡Modo Fernanda detective activado! Bueno. ¡Ahorita se va aprovechando! ¡A ver! ¿Qué tienes? ¡No! ¡Perfumes nuevos! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es muy extraño! ¡No! ¡Maquillaje! ¡Pero mi mamá no usa maquillaje! ¡No! ¡A ver qué más tiene! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pantaloneta o boxer! ¡Ay! ¡Está súper grande! ¡A ver! ¡A ver! ¡Huele a Gilberto! ¡No puede ser! ¡Mi mamá cayó en el mismo hueco como siempre! ¡Es una tonto! ¡Fernanda! ¿Qué pasó mami? ¡Eh! ¡No estoy buscando nada! ¡Tranquila mija! ¡Solo voy a salir a comer huevo! ¡Ay! ¡Digo a comprar huevo! ¡Huevos! ¡Pero ayer ya compramos huevos! ¡Eh! ¿No ves que mija? ¡Ayer ya me comí todos los huevos! ¡En serio mami! ¡Qué golosa! Bueno aquí te voy a estar esperando. Bueno mija. Te cuidas mucho. Y nos vemos en la noche. ¡Chao! Bueno mami. ¡Chao! ¡Eso no me la creo! ¡No! 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 ¡Qué asco! Voy a investigar todo. ¡O dejo de llamarme a Fernanda! ¡Nadie se come tantos huevos en un día! ¡Mi mamá! ¡Ya sé aquí! ¡Ay! ¡Maldito Gilberto! ¿Por qué no te apuras? Y aparte ya está lloviendo. ¡Qué frío! ¡Mami! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ay Fernanda! ¡Ya te dije! ¡Viene a comprar huevos! ¡A ver mami! ¡Muéstrame los huevos que compraste! ¡Mija! ¡Ya te voy a... Y tú por cierto! ¿Qué estás haciendo siguiéndome? ¡Ay mami! ¡Eh! ¡No te estabas siguiendo! ¡Ya estaba pasando por aquí y te vi! ¡No! ¡No! ¡Fernanda! ¡No te creo! ¡Vámonos a la casa rápido! ¡Vámonos! ¿Y ahora qué voy a hacer? Fernanda ya se dio cuenta que iba a ver a alguien. ¡Ay! Mejor voy a llamar a mi Gilberto. A ver dónde estás Gilberto. Cara de culo aquí está. ¿Aló Gilberto? ¡Sí! No pude ir. Lo que pasa es que Fernanda ya se dio cuenta que iba a verte. Bueno no sé si se dio cuenta. Es media tontita ya sabes. No pero ya voy a ver ahorita la voy a despistar y me voy a escapar ¿ya? ¡No te enojes Gilberto! ¡Ya voy a salir! ¡Ay! ¡Cuídate! ¡Te quiero! Ahora sí. ¡Ay! Yo ojalá esté haciendo algo. ¡No puede ser! ¡Está pasando algo extraño! Mi mamá ¿qué está haciendo? ¿Qué está tramando? Tengo miedo. ¿Y si está con Gilberto? ¡La mato! ¡La mato! ¡Ay qué estresos! Mejor me voy a dormir un ratito. ¡Fernanda! ¡Está dormido! A ver. ¡Ay! A ver. ¿Estás vivo o estás muerto? A ver. ¡Ahí está mi mamá me da igual! ¡Es mi oportunidad de escaparme! ¡Ay! ¡Me voy rápido! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay Dios! ¡Qué dolor de cabeza! ¿Qué hora es? ¡La 1 de la tarde! ¿Por qué mi mamá no me hizo despertar? ¡Es muy extraño! ¡No, no, no! Voy a salir a ver. ¿Dónde están mis chancas? ¿Qué? ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, pues no! ¡Mami! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada, mi hija! ¡Estoy barriendo! ¿No ves que estás lleno de caca de vaca, de pollos? ¡Y hay que ser limpios! ¡Bueno, mami! ¡Porque literal todo está lleno de caca de pollo! ¡Ya regreso! ¡Me voy a cambiar! ¡Bueno, mija! ¡Ya se fue! ¡Ahora sí me voy a tomar mi agüita de cebolla rápido! ¡Ojalá esta agüita sirva de algo! ¡Mami! ¡Me voy al baño! ¡Ya ola esta! ¿Por qué está tan nerviosa? ¡Algo está ocultado! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Agua de cebolla! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es lo que yo tomé cuando estuve embarazada! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Mi mamá está embarazada! ¡Me las va a pagar! ¡No puede ser! ¡Yo positivo! ¡Estoy embarazada! ¿Qué voy a hacer? ¡Mami! ¡Estás embarazada! ¡No, mi tata! ¿Cómo puedes pensar eso de tu sagrada madre? ¡Mami, no me mientas! ¡Ya lo sé todo! Bueno, mija, te voy a ser sincera. ¡Sí estoy embarazada! ¡Ya lo sabía! ¡Se te nota! ¡Estás más gorda! Pero con que no sea de Gilberto, estamos bien. ¡Es de Gilberto! ¿Qué? ¡Es de Gilberto! ¡No, no! ¡No, mami! ¡Ya te dije! ¡El Gilberto solo te está utilizando! ¡Eres un tonta! ¡No te das cuenta! ¡Tranquilízate, Fernanda! ¡Él me ama y me respeta! ¡Y me lo demostró! ¡No, mami! ¡Él no te ama! ¡Ya te lo dije! ¡Te dejó plantada! ¡Nos quiso robar la casa! ¡Y sabes qué fue lo peor! ¡Quiso aprovecharse de tu hermosa hija! ¡Cállate, Fernanda! ¡Gilberto podrá ser drogadicto, feo, narizón, cara de sapo! ¡Pero se hará cargo de este hijo! ¡No, no, no, no! ¡No me voy a hacer cargo! ¡No a mi hijo! ¡Gilberto, cómo puedes decir eso! ¡Eres el único hombre con quien he estado! ¡Si tú eres como tu hija, Fernanda! ¡Del pueblo y para el pueblo! ¡Gilberto! ¡¿Cómo te atreves a insultarme?! ¡Lárgate de mi casa! ¡Te voy a romper este pan en la cabeza! ¡Fernanda, cálmate! ¡Este es un problema entre ese tonto y yo! ¡No, mami! ¡No te está insultando! ¡Tú, canalla, vete de mi casa! ¡Vete! ¡No te quiero volver a ver jamás! ¡Parte locas! ¡Ya me voy! ¡Fernanda, cómo pude confiar en ese canalla! ¡Me quedé sola otra vez! ¡Y con un hijo! ¡No, mami, tranquilízate! ¡Le voy a botar agua para que nos lo pague todo lo que nos ha hecho! ¡Gilberto! ¡Estás loca, Fernanda! ¡Loca! ¡Y nunca más vuelvas por aquí! ¡Tonto! ¡Aquí está! ¡Ay, qué linda ropita! ¡Se la voy a dar a mi mamá! ¡Esta ropa me recuerda cuando yo estuve... Bueno, cuando casi estuve embarazada. ¡Se la voy a dar! ¡Qué lindo! ¡Mami! ¡Permiso! Eh, mira, te compré este regalito para mi hermanita. Es para que te guste, ten. ¡Muchas gracias, mija! ¡Me encanta! ¡Es hermoso! ¡Mija, quieres acompañarme al consultorio! ¡Obvio sí, mami! ¡Vámonos! Bueno, mija, vámonos rápido. ¡Doctorcita! ¿Y cuántos meses tiene mi bebito? ¿Cómo, señora? ¡Embarazada! ¡No me haga reír! ¡Usted no está embarazada, señora! ¿Qué? ¿Cómo que no estoy embarazada? ¡Entonces cómo explica esta barriga! Señora, usted tiene gastritis. Y la barriga hinchada es porque está comiendo demasiado. ¡No puede ser, doctora! ¡Pero yo hasta sentía las pataditas! Señora, las pataditas que sintió son lombrices. ¡Ay, no puede ser! ¡Tenía la ilusión de ser madre! ¡Fernanda, vámonos rápido! ¡Una pérdida de tiempo venir hasta aquí! ¡Ay, mami! ¡Yo sí quise tener una hermanita! ¡Vámonos rápido! ¡Vámonos rápido!